Un saludo a todos. Espero que ya estamos listos. Arranca lo que tanto habíamos esperado. Estamos hoy estrenando logo con los nuevos cambios de brand de Microsoft, de la Power Platform. Primero que todo, gracias a todos por participar por este tiempo que dedican. Y también queremos dar gracias especial a NSSTEP, que gracias a ellos estamos desarrollando hoy de la manera que lo estamos haciendo, mucho más profesional el evento para quienes no lo conozcan. NSSTEP es una empresa especializada en el desarrollo de Business Intelligence y Big Data, formación avanzada en sistema de información, análisis de datos, reporting, formación digital y asesoría. Y además de eso, siempre está muy enrollada así con las comunidades como esta y siempre se agradece mucho. Entonces, sí, ahora sí. Ya lo tanto esperábamos. Aquí lo tenemos. El fallo en Murcia. Doctor de Inteligencia Artificial. Es Microsoft MVP, también Inteligencia Artificial y como el mismo también se define amante del buen rollo. Correcto. Se busca preferentemente muerte. Ahora sabemos que hasta Microsoft está pagando en créditos Azure por su cabeza. Y entonces, pues nada. Javier, por Platform Murcia, todo tuyo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Gracias por estar ahí. Esto va a ir de sexo, machine learning y rock and roll. La parte de sexo, para los que habéis entrado solo por la parte de sexo, os digo que nos va a bloquear, nos bloquean, nos bloquean los distribuidores de vídeo, por lo cual yo ya me había preparado, me había puesto camisa y estaban pelotas. El resto, digo, pero no me dejan. ¿Vale? Entonces, pues eso, lamento por aquellos que están solo por la parte de sexo. Voy a compartir, era broma, obviamente. Yo creo que está todo dicho. Ya me han presentado. Os voy a compartir pantalla. Os voy a empezar directamente. Os voy a compartir todo mi segundo escritorio. Os voy a empezar a llegar presentación ahora. Cualquier cosa me avisáis. ¿Vale? Si os quiero comentar alguna cosilla de cómo va a ir esta sesión, especialmente porque espero que sea muy interactiva y que todos podamos colaborar en esta sesión. ¿Vale? Empiezo. Un momento, ¿estáis recibiendo audio? Sí, ¿no? Sí, se oye correctamente. Sí, vale. Audio de vídeo, digo. No, de vídeo no. De vídeo no. Espera que esto es el culpable, he sido yo. Y ya sabemos por qué. Voy de nuevo, comparto otra vez. Ahora sí, os va a llegar. Y a por ello. Ahora. Sí. ¡Gracias por ver! 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 No va de detección. En realidad, todo seguimiento implica detección. La diferencia es que no es exactamente el detalle de esta sesión, pero la diferencia es que la detección habla de un solo frame de vídeo. El seguimiento importa mucho de saber y detectar que este objeto viene del frame anterior y es el mismo objeto. Es decir, si yo estoy apareciendo en un vídeo, como podría estar apareciendo por cámara ahora, la persona que aparece en el frame menos uno es la misma del frame uno. Esa es la diferencia. ¿Vale? Bien. Algunos conceptos que quería aclarar con vosotros. Yo creo que todos tenemos claro qué es Machine Learning. Si alguno parece que es algo muy nuevo, que no tiene nada que ver con vosotros, en realidad yo pienso que no es así. Sí, porque si lleváis un dispositivo móvil, espero que desde hace años en el bolsillo, ya estás llevando Machine Learning desde los comienzos. Un Machine Learning muy facilito que llevas en el móvil es ese uso de cámara, que cuando todos vamos a enfocar personas con la cámara, no sé si habéis visto que te ponen un recuadro alrededor de la cara de la persona, eso no es mágico. Eso de alguna forma se ha hecho y es porque hay un Machine Learning, es decir, hay un aprendizaje por parte de la máquina en detectar esto es una cara a diferencia de esto es una sandía que me están enfocando con la cámara. Si tienes un móvil que confunde caras con sandías, te recomiendo que cambies de móvil. ¿Vale? No le echéis la culpa al Machine Learning en ese aspecto. ¿Vale? Bien, otra de las cosas que prometemos en la descripción de este Meetup y que teníamos que tener claro es, cuando vayas a plantearte Machine Learning, tienes que tener claro tres conceptos. Uno de ellos es qué tipo de aprendizaje vas a hacer y tenemos tres tipos de aprendizaje. Uno es supervisado, que es el que tenéis en pantalla, que es el más conocido de todos. Y la forma en que este Machine Learning se realiza es mediante las preguntas y las respuestas de determinada cosa. Es decir, la forma en que entrenamos a una máquina bajo un modelo de aprendizaje supervisado es que le das las preguntas y le das las respuestas. Y ella, lo que hace, en realidad, en Machine Learning no le llamamos a eso preguntas y respuestas, le llamamos características y etiquetas. En realidad, lo que hace el Machine Learning en ese caso es utilizar computación a lo bestia para, en los siguientes casos, poder predecir. Y ahí está el truco de la cuestión. Es casi imposible utilizar Machine Learning para un conjunto de datos pequeño no tiene mucho sentido. Cuando estás hablando de miles de millones de registros y de casuísticas distintas, ahí es cuando tiene sentido el Machine Learning. Y por eso es que cuanto más complejo sea el tema, más sentido tiene el Machine Learning. Uno de ellos es el diagnóstico, un ejemplo de supervisado es el diagnóstico, el diagnóstico de cualquier cosa. Por ejemplo, el último ejemplo que vi fue el diagnóstico de azúcar en sangre. Básicamente, si tenías probabilidad de ser diabético. Si yo tengo una serie de, un juego de datos en el cual junto o almaceno las características que tienen cada caso de diabetes y tengo una columna adicional que me dice si esa persona con esa combinación de características es o no diabética, yo podría entrenar un modelo de Machine Learning para decir, muy bien, cuando llegue una nueva persona, cargaremos las características de las analíticas que le hemos hecho a esa persona y tú me dirás qué probabilidad tiene de ser diabético o no. Lo mismo con predicción meteorológica, etcétera, etcétera. Hay una cosa que seguramente estaré preguntando y dices, hombre, con lo que aciertan los meteorólogos la meteorología, veo que su Machine Learning no va muy bien. En realidad, el problema que tenemos ahí es que la cantidad de valores posibles y la cantidad de combinaciones es tan brutal que nunca se obtiene una respuesta única a determinado problema. Por eso puedes decir, oye, hay probabilidad o hay tendencia, hay predicción de que llueva. Lo que no te puedo asegurar es al 100% de que llueva porque mi modelo, los modelos no, nunca en Machine Learning acostumbraros a que nunca vamos a responder las cosas en términos de sí o no. Las respondemos en porcentaje. Normalmente un valor entre 0 y 1 o si os gusta más, entre 1 y 100. El 50 sería el neutro, 50 hacia abajo es un no, 50 hacia arriba es un sí. Si tengo un supervisado, también tengo aprendizaje no supervisado. ¿Qué es el no supervisado? Es parecido al anterior, solo que no tengo las respuestas, es decir, no tengo las etiquetas. Lo que busca el algoritmo es etiquetar determinada cosa. Por ejemplo, un ejemplo claro de esto es el perfilado de cualquier cosa, incluso de personas. Podríamos decir que si queremos agrupar las personas en base a las características socioeconómicas de la población, podríamos decir que si cumple estos requerimientos, estas características sociales y estas características económicas, pertenecen a un grupo o pertenecen a otro grupo. Es simplemente una agrupación. Ese es el sentido que tiene. Podríamos utilizar Machine Learning para hacer ese trabajo. ¿Ok? Bien. Hay dos conceptos más que os quiero aclarar porque ahora los vamos a ir a ver y os daréis de bruces con ellos. Y es Training Influence, que es como lo llamamos en inglés. Training es el procedimiento por el cual creo y pruebo los algoritmos de Machine Learning. Los llamamos entrenamiento. Y ya está. ¿Qué es inferencia? Inferencia es el uso de ese Machine Learning. Es decir, si yo estoy en un entorno donde estoy creando mis modelos y estoy probando mis modelos, estoy haciendo Training. Si estoy en un entorno donde estoy utilizando esos modelos, los haya hecho yo o los hayan hecho otras personas, estoy en un entorno de inference. ¿Y por qué no llamamos inference y no producción? Porque se les ha dado la gana a los que han dicho esto. ¿Vale? Eso sí es fácil. No busquemos la quinta pata del gato. Os quiero mostrar algunas cosas que vamos a utilizar hoy y ya se acabó el PowerPoint. Yo siempre digo lo mismo con respecto al PowerPoint. En esta plataforma todo funciona. Entonces, es aburrida. Aquí todo va de maravilla. Os quiero mostrar el chicha directamente. Vamos a ver cosas en el Azure Portal. Vamos a ver cosas en una herramienta llamada ML Studio o Machine Learning Studio. Luego es probable que utilice algo de SQL Management y obviamente Power BI, que es lo que al final del todo nos ha traído aquí. Pero Power BI es la guinda del pastel. ¿Vale? Voy a empezar a dibujar un Machine Learning. Sabéis que ahora empieza a haber Machine Learning por todos sitios. Excel tiene Machine Learning. Power BI tiene Machine Learning. Bueno, lo tiene dependiendo de la versión que tengas. Si quieres el Power BI Full, ya sabéis que necesitáis un Premium. ¿Vale? Pero mi idea hoy no es tirar del Power BI Premium. ¿Por qué? Porque es una versión en la que solo pocos usuarios o un número reducido de usuarios puede acceder. Por lo cual, estoy hablando de un Machine Learning muchísimo más genérico y en lo posible no automático. El hecho por nosotros. ¿Bien? Y se acabó. No tengo más PowerPoint. Os quiero mostrar directamente. Tengo por aquí mi app del portal de Azure. Me he creado un resource group para este meetup. Y una de las cosas que yo ya me he creado porque tardan y os quería contar. O sea, no quiero desperdiciar tiempo montando cosas. Me he montado un SQL Server, que luego voy a hablar por qué me he montado un SQL Database, que en realidad, como sabréis, tiene un SQL Server por detrás. Y ha creado un storage account. El resto está completamente vacío. Con respecto a este resource group, nada que mencionar. Espero que todos estéis más o menos familiarizados con qué es un resource group en Azure. Por resumirlo de alguna forma, es una bolsa lógica en la que agrupo cosas. Es un conjunto de cosas. El único detalle, obviamente, es que este resource group está creado en la zona más cercana a mí porque así pago menos. Esto se llama Estoy en West Europe. Es la más cercana a España. Perfecto. Me voy a dar de bruces con Machirlani, por lo cual he dicho, quiero agregar un recurso. Otra cosa es que yo lo tengo en inglés por una cuestión de estoy constantemente probando betas y demás. Versiones betas, etcétera, etcétera. Y las versiones betas tienen dos, por ser betas, tienen normalmente dos situaciones. Uno, que la documentación la tiene solo en inglés. Y además que he visto traducciones por ahí que me han generado auténticos dolores de cabeza porque creía que era un concepto y en realidad después era otro. Por lo cual, hace tiempo que he aprendido a trabajar en inglés en determinadas cosas. Si a alguien no le queda claro determinada cosa porque vea el pantallazo en inglés, me avisa y lo hablamos. Para crear el recurso de Machirlani es tan fácil como empezar a escribir Machirlani. Él solo me va a traer un recurso y el recurso que estamos hablando es este. Machirlani. Perfecto. Esto es una creación de un recurso en Azure. Le voy a dar bastante caña. No te pregunta mucha cosa. Te dicen qué resource group lo vas a poner. Dale un nombre a este Machirlani Workspace, que todavía no sabemos lo que es. Yo lo voy a llamar Murcia ML. Acostumbrados a trabajar con minúsculas en el portal de Azure, que normalmente las cosas funcionan mejor. ¿Y en qué región estoy? La región, obviamente, otra vez, eso es una cuestión de coste. Lo voy a poner en un West Europe para que me cueste más barato. Lo he dicho. La regla es cuanto más cerca esté, más fácil será todo. Paso la validación, crear y ya está. Tenemos que esperar a que este proceso, a que este Machirlani Workspace se cree. Mientras se crea este Machirlani Workspace, voy a volver a mi PowerPoint, que os quiero mostrar una cosilla. Cosas que estamos haciendo con Machirlani, simplemente para no estar mirando la pantalla mientras se crea el recurso. Ahora vuelvo a ella. Esto que está diciendo, a ver si alguien me contesta en el chat y se atreve así a zona en tiempo real. Le doy cuatro segundos para contestarme. ¿Qué es esa imagen que parece una imagen térmica que aparece a la izquierda? ¿Alguien me puede decir qué es esa imagen? Más allá de que obviamente parece un parque. ¿Alguien se tira la piscina de los que tenemos en el chat al respecto? Listo. Cuatro segundos. Me acaba de avisar el portal de Azure que ha terminado el deployment. Que sepáis que esto es una imagen LIDAR. ¿Qué quiere decir una imagen LIDAR? No es una imagen térmica. Es decir, no estoy mostrando calor de las cosas, sino que estoy mostrando altura de las cosas. He visto un mensaje por ahí que dice concentración de CO2. Casi, casi. En realidad lo que está mostrando esta imagen, esto es una imagen 2D. He sacado con una cámara LIDAR, ¿vale? Con L. Y cuanto más rojo, más alto está el objeto. Es decir, más separado del suelo. Cuanto más azul, más cerca del suelo está. Esto lo que me está diciendo es, las cosas en rojo son árboles muy altos. Las cosas en verde son árboles menos altos que los rojos. Y el azul es el suelo. Dices, ¿qué objetivo tiene esto? Esto es Machine Learning. En realidad la aplicación de la imagen LIDAR, que no tiene nada que ver con el Machine Learning, lo que hacemos con el Machine Learning después es descubrir objetos. ¿Qué aplicación ha tenido el descubrimiento de estos objetos? ¿Algo práctico? Pues mira, hace un año y medio se han descubierto más de 200 construcciones mayas simplemente sacando, sobrevolando selva y filmando esa selva con imágenes, con una cámara LIDAR. La cámara logra, obviamente, atraviesa la vegetación porque llega hasta el suelo, pero mide esa vegetación, por lo cual aparecieron más de, ya os digo, 200 construcciones. Esto lo tenéis tanto, especialmente en los canales de divulgación, historia, Discovery Channel, etc. Tenéis harto documentado este tema de todas las construcciones que han aparecido por ahí y estaban tapadas por vegetación. Se han visto con imágenes LIDAR. Para los que dicen, oye, que no tengo clara cuál es la aplicación del Machine Learning. ¿Vale? Hablaremos del resto de fotos dentro de un rato. ¿Vale? Porque no es lo que nos trae hoy de aquí. ¿Vale? Bien. El de Premium está completo. Se ha creado el objeto, perdón, el recurso del Workspace. Simplemente voy a ir a ese recurso y lo que me abre mi portal de Azure en realidad es las características de ese recurso, métricas, costes, demás. Cuál es la cuenta de storage, pero aquí la chicha, la cosa importante de aquí es este Azure Machine Learning Studio que tenemos aquí. Todo lo que hagamos con Machine Learning lo vamos a hacer a través de esta cosa llamada Azure Machine Learning Studio. Lo puedes lanzar o en el navegador escribir ml.azure.com. Yo lo voy a lanzar, esto lo que ha hecho es abrirme una ventana que la tengo por aquí, perdón. Obviamente me pide credenciales, tengo doble autenticación, no sabéis problema por eso que ya la apruebo. Vale, para adentro, listo, aprobada. Muy bien. Y me voy a encontrar con este portal, que ahora vamos a ver exactamente de qué es este portal. Como os decía, aquí tenéis la dirección. Si directamente te conectas a ml.azure.com te va a llevar al mismo sitio. Depende de las credenciales que le pongas, podrás tener un acceso a una suscripción o a otra. Esto es Azure puro. Una de las cosas que tenéis que saber es que puedes tener varios workspaces, tantos como tú quieras. La forma, a través de las opciones que tienes en el portal, te cambias de un workspace a otro. Bien, lo primero que nos importa aquí es esta parte de gestión de los recursos que tenemos en Azure. Hay tres recursos importantes que van en línea con los que os contaba hace nada en el PowerPoint. La primera cosa que vamos a necesitar para montar cualquier proyecto de Machine Learning va a ser instancias de computación. ¿Qué son las instancias de computación? Tus entornos de desarrollo. Estas van a ser tus máquinas de desarrollo. Las siguientes cosas que vamos a tener que montar van a ser nuestros compute clusters o los clusters de computación. ¿Qué son? ¿Para qué valen los clusters de computación? Pues valen para probar los desarrollos que haces en las instancias de computación. Y por último, tendremos los inference, que ya espero que recordéis, porque os lo he contado hace cinco minutos, que estos van a ser nuestro entorno de producción. Lo bueno es que toda la creación de estos entornos se puede hacer en paralelo. Lo primero que voy a hacer es, me voy a crear un entorno de computación, que es donde estoy ahora. Esto es muy sencillito. Esto simplemente, me voy a crear aquí un entorno. Voy a compute. Bien. Él te deja elegir entre dos opciones. Si lo que quieres es capacidad de procesamiento o capacidad gráfica. En mi caso va a ser capacidad de procesamiento. Y esto es tan sencillo, en realidad lo que estás haciendo es aprovisionando una máquina virtual predefinida que hay para computación de Machine Learning. Si no queréis gastar mucho o queréis poneros a jugar, las máquinas DS11 de Azure son bastante baratitas en lo que respeta a consumo por hora. Por lo cual, yo voy a decir que quiero una instancia de computación de este tipo de máquina y se acabó. Es de tipo CPU, no es GPU, es CPU crear y se acabó. Ya está. Él solo se va a poner a crear esto y hay que esperar hasta que este mensaje nos diga, he terminado. Perfecto. Pero como no es necesario que una cosa se cree después que la otra, puedo ir creando todas a la vez. Me cambio de pestaña, me voy a mi clúster de computación. Que os recuerdo, en el clúster de computación ejecutamos nuestros desarrollos. ¿Ok? Y aquí lo voy a poner es... Voy a llamar PyoCluster por poner un nombre. Otra vez me hacen la misma pregunta. CPU o GPU. En mi caso es CPU. Oye, ¿qué tipo de máquina le quieres poner a esto? Le voy a poner a la barata. Cuanto más barata la máquina, obviamente menos capacidad tiene. ¿Bien? Pero aquí viene una cosa muy importante y es... Esto es un clúster, propiamente dicho. Es decir, no es una sola máquina, es un conjunto de máquinas. Pero el propio Azure te va a gestionar la cantidad de nodos que hay. Quiere decir que si tu clúster está compuesto de cinco máquinas, él solo se va a dar cuenta cuándo necesita tener tres máquinas levantadas, cuándo necesita cinco y cuándo necesita una. ¿Dependiendo de qué? De la carga de trabajo que tiene. ¿Vale? Bien. No me quiero estirar mucho en esto, por lo cual le voy a decir. Número mínimo de nodos, dos. Número máximo de nodos, dos. Aquí siempre conviene tener un cero en el mínimo porque es la forma en que Azure te baja el consumo de euros y de máquinas cuando tu clúster no está haciendo nada. Él solo va a ir apagando nodos. ¿Cuándo los va a apagar? A los 120 segundos de que el nodo no está haciendo nada. Automáticamente, a los dos minutos, baja el nodo, lo pone en stand-by y te dejan de cobrar. Si de repente viene una demanda de proceso y es necesario levantar el nodo dos para que el nodo uno no se sobrecargue, él solo lo levanta. Así es como juegas con máximo y mínimo. Yo le voy a poner los dos. Voy a poner en dos ambos números para obligar que empiece a levantar nodos ahora. Y lo mismo, creándose. Y me voy al inference y hago más de lo mismo. Le pondré aquí inference. Esto va a ser mi entorno de pro. Inference. ¿Vale? Y aquí hay una cosa importante y es, normalmente es muy recomendable que tu entorno de desarrollo y tu entorno de producción no estén en la misma zona geográfica. ¿Por qué? Tan sencillo como, si esta zona a nivel de azure tiene un problema, o se te cae tu entorno de desarrollo o se te cae tu entorno de producción, pero que no se te caigan los dos a la vez. Ese es el verdadero motivo. Por lo cual, yo en vez de ponerlo en West Europe, que es España, lo voy a poner en Inglaterra. Perdón, en Alemania, que es el North Europe. ¿Vale? Una vez que has elegido la zona, otra vez lo mismo, con los tipos de máquinas, voy a elegir exactamente el mismo. En este caso, el de ese 11. Y aquí te dice, oye, cuidado con el número de nodos, porque esto es un entorno de producción. No. En realidad, sí es mi entorno de producción, pero estoy jugando. Por lo cual, te marco que estoy jugando y quiero que a esto le pongas dos nodos. Perfecto. Crear. Ya está. Se está creando mi cluster de inference. Se sigue creando mi cluster de computación. Como veis, el cluster ya ha sido creado y hay dos nodos no aprovisionados. Lo que está haciendo es, ya tienen las dos máquinas disponibles. Lo que estoy haciendo es levantando esas máquinas. Y la instancia de computación se sigue creando. A esto hay que darle unos minutitos para que se termine de crear. Y entonces, de mientras, os voy a contar un juego de datos que os he traído. Y es, oye, ¿qué experimento de Machine Learning nos vas a mostrar? Se admiten risas, tanto escritas como habladas a través del chat. En realidad, mi intención no es entrar en un juego de datos muy importante como podría ser un juego de datos médico. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la idea es mostrar la funcionalidad y la sencillez de construir un algoritmo de Machine Learning sin importar qué es lo que está haciendo ese algoritmo. Por lo cual, los datos que me he elegido traer son un juego de datos. En realidad, esto es como si fuese una base de datos de 100 registros, como estáis viendo aquí. ¿Vale? Tengo 101 filas, descontando el título. En los cuales, quiero escribir un algoritmo que me diga si, ante determinada combinación de comidas, voy a tener o no diarrea. ¿Vale? Hay algunas comidas. Yo tengo un... Hay una persona muy conocida en la Power Platform que es Ana María Bisbee. No, perdón. Marjambi, que me decía, cuando yo le decía, dame ideas de cosas que producen diarrea. Sí, curiosa combinación. Me dijo, ten cuidado en combinar Bailase, la bebida, con Fanta, porque te cagas mismo. ¿Vale? O sea, te vas por la pata abajo. Entonces, dije, mira, voy a agregar la columna dato. El dato he vivido Bailase y el dato he vivido Fanta. También hay otro que es... Yo sé que hay una combinación que si combinas melocotones en almíbar con dulce de leche, pasa lo mismo. Tiene el mismo efecto. ¿Vale? Como veis, es muy instructivo mi juego de datos. Mi juego de datos consta de el número de melocotones que te has comido, si has tomado batido o no, el valor batido, como veis, puede ser 0, 1 o 2. Esto es tan fácil como no he tomado batido, es un 0, he tomado un poco de batido, es un 1 y he tomado mucho batido, es un 2. Sin embargo, los melocotones, lo que dice es el número de melocotones en almíbar que me he comido. He puesto de 0 a 5 porque me parecía suficiente. Bailase es mucho más sencillo el dato, es un 1 o 0, has bebido o no. Dulce de leche es lo mismo, de 1 a 0 y Tanta es lo mismo, 1 a 0. Quiero que envíe a Bailase, las combinaciones de datos para... En realidad, la columna de diarrea es la columna que me está diciendo a mí si esto ha producido diarrea o no. Por ejemplo, esta persona, que no sabemos quién es, se ha comido 2 melocotones, sí ha tomado Bailase, sí ha tomado dulce de leche, por lo cual es muy probable que sí tenga diarrea. Sin embargo, esta, que ha tomado batido y Bailase y se ha comido 5 melocotones, en realidad sabemos que lo que destruye el Bailase es la Fanta y lo que destruye los melocotones es el dulce de leche, por lo cual no ha tenido diarrea. Y así, una combinación de cosas. Muy bien. Oye, ¿podré entrenar un algoritmo de Machine Learning para que prediga cualquier combinación de estas que me diga, en base a esta base de datos, si voy a tener diarrea o no? Pues sí, vamos a por ello. Que sepáis que estos datos, al igual que lo estáis viendo aquí en Excel, que a mí Excel para ver un CSV en realidad es más fácil de ver, tengo exactamente los mismos datos, ¿vale? Los podéis ver aquí, en formato CSV. Es exactamente lo mismo. Melocotones batido, Bailase de leche, Fanta y resultado diarrea. Vale. Oye, ¿cómo construyo un Machine Learning con esto? Perfecto. En primer lugar, ya tenemos nuestra instancia de computación lista. Nuestro clúster se está creando, pero por ahora no lo voy a necesitar. Y nuestro inference también se está creando. Perfecto. Entonces, lo primero que tengo que hacer es decirle a Machine Learning, oye, vamos a recoger los datos. La forma de Machine Learning de recoger datos es variopinta. Tenéis toda clase de opciones para recoger datos. Subir un fichero, un data store, para los que no saben lo que es, es tengo un servicio en la web, sea en Azure o en otra, donde hay un repositorio de información. Podría extradarlo del fichero en su web o podría extradarlo de open datasets. Hay muchas universidades y muchos proveedores de cloud que te dan juegos de datos. Por ejemplo, Microsoft tiene abierto todo el dataset con el que está haciendo investigación contra el cáncer, por ejemplo. Google tiene uno publicado contra polución en las ciudades, etcétera, etcétera. Eso es un open dataset. Es decir, big data, lo bastante grande que tanto proveedores de cloud como universidades y demás dejan abiertos para que la gente ayude con sus propios algoritmos de Machine Learning. En mi caso, voy a subir la Excel que habéis visto. Lo voy a llamar directamente diarrea a mi dataset. Te pregunta, oye, ¿es información tabular o es un fichero? Nada. Siguiente. ¿Dónde vas a almacenar esta información? Yo, al crear mi máquina de computación, automáticamente se ha creado un espacio, por lo cual no tengo que hacer nada. Y aquí lo que voy a hacer es seleccionar el fichero origen. En este caso, mi fichero origen va a ser el CSV que os he mostrado. ¿Vale? En cuanto al edad siguiente, va a subir este fichero. Sube a la nube, ya ha subido, muy pequeñito, perfecto, y ya lo ha abierto. Esto es muy bueno. Y te dice, oye, el tipo de fichero, sí, es un CSV delimitado. ¿Delimitado por qué? Por comas. Muy bien. El tipo de codificación que tiene es el estándar, pero como veis, no está recogiendo los títulos de columna. Esto es porque hay que ir aquí y decirle, oye, en el primero de los ficheros, si hay 10 o 15, recoge los títulos de las columnas de la primera fila. No, nada complicado. ¿Ok? Bien. Lo recojo. Ahora sí, ya ha reconocido las filas. Y si quisiera saltarte alguna fila en particular, se lo podrías decir aquí. En mi caso, quiero recuperar todas las filas. Hay una cosa importante que hay aquí, y esto es, todos los científicos de datos les importa mucho recoger bien esta información. ¿Por qué? Porque con esto se aseguran que el tipo de valor que está llegando es correcto. Este path es una especie de ID que pone Machine Learning automáticamente, y aquí sí es correcto que veo que ha detectado bien las columnas. Podría cambiarlo y decirle, no, mira, esto que lo estás detectando como un entero, en realidad es un booleano o otra cosa. Yo lo voy a dejar como entero porque quiero trabajar con los unos y ceros como enteros. Perfecto. Crear. Se acabó. Esto es un pequeño resumen. Crear. Y se ha creado nuestro dataset. Vale. Perfecto. Ya tengo todo, casi todo, lo necesario para empezar a escribir mi algoritmo de Machine Learning. Por lo cual, vamos a crear un algoritmo de Machine Learning en tiempo real. Ahora, que ya sabemos, objetivo de nuestro algoritmo de Machine Learning es, dada una combinación de los cinco alimentos que hemos elegido, decirte si vas a tener diarrea o no. Vale. ¿Cómo hago eso? Lo bueno de esto es que no tenéis que tirar código. No tenéis que aprender un nuevo lenguaje de código. Todo se va a hacer a través de un interfaz gráfico muy parecido a alguna herramienta que tenéis en Office 365. Me voy a ir al diseñador, que es de donde hacemos nuestros proyectos de Machine Learning, que por cierto, no lo dije, se llaman experimentos. Entonces, un código fuente, un programa de Machine Learning en Azure se llama Experimento. ¿Por qué? No tengo ninguna idea, porque le ha gustado este nombre a los tíos. ¿Ok? Bien. Me voy a crear uno en blanco. Y este es nuestro entorno de desarrollo. Lo primero que aparece aquí, que quema un poco los ojos, es, ¿tengo un error en algún sitio? Claro, el error que tengo es que, oye, todavía no has empezado a escribir nada, pero que sepas que lo que escribas no tengo dónde ejecutarlo, por lo cual debería seleccionarme un target de computación. Os recuerdo, el target de computación en mi máquina de desarrollo. Se lo voy a seleccionar y automáticamente me muestra todas las máquinas que tengo disponibles. Perfecto. Elijo esa, guardar, desaparece el mensaje y ya está. Vale. Ahora, esto que veis aquí a la izquierda es todas las funciones o todas las cosas que yo puedo hacer con Machine Learning. Por ejemplo, tengo, si quiero trabajar con datos de entrada o de salida, hay una serie de acciones predefinidas. Lo mismo para transformar datos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo primero que voy a hacer es decirle, tienes que cargar mi origen de datos. Pero como yo lo había definido en datasets, aquí, como veis, hay un dataset que se llama diarrea. O casualidad, que es el nombre que le puse a mi juego de datos cuando lo traje. Bien, ¿cómo le digo quiero usar este? Arrastro, suelto. Ya está. Cierra esta ventana, que lo que me está mostrando es las características de mi base de datos. Ya está. Ya tengo el dataset diarrea. Perfecto. Vale. Os quiero mencionar que hay un pequeño problemilla en mis datos, que es... Mirad esto de aquí. Esto a Machine Learning no le gusta mucho. ¿Qué es lo que tiene de malo esto que estáis viendo aquí? En realidad es que aquí mi unidad es numérica, es un número de 0 a 5. Perdón. Es un número de 0 a 5 que indica la cantidad de melocotones que he comido. Aquí es de 0 a 2, que dice si he tomado nada de batido, un poco de batido, mucho batido. Y aquí es un 1 o un 0 que representa un true, un false, un sí o un no. Por lo cual, el valor que tiene cada columna es desigual. Hay una columna que representa cantidad de unidades de 0 a 5, pero sin embargo esta simplemente tiene un 0 y un 1. Para que Machine Learning no se líe con esto, y esto, la forma de saberlo es pegarse mucho con el tema, lo que habría que hacer es decirle a Machine Learning que normalice las columnas. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ver cómo está el dataset. He hecho un clic derecho, visualizar dataset. Esto es como nuestro experimento de Machine Learning está recogiendo el dataset. Y aquí lo tenéis. Estos graficitos son el análisis automático que ha hecho de los datos. Me está diciendo, oye, esto es más o menos la distribución que tienes entre los distintos valores de melocotones. Es decir, hay más registros con un melocotón que con dos melocotones, que con tres, que con cuatro, que con cinco. Bueno, en realidad es 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Él hace un análisis de los datos. ¿Vale? Bien. Como no le gusta esto de combinar un 2 con un valor de 0 a 5, con un valor de 0 a 2 y con 0, 1, 0, 1, 0, 1, vamos a normalizar. Y vamos a ver qué es eso de normalizar. Como yo sé que tengo que utilizar una función que es normalizar, la voy a escribir. Así no tengo que estar navegando por la estructura. Y aquí tengo la función normalizar, la arrastro y voy a decirle, coge los datos que vienen de diarrea, arrastro y suelto uno, los dos procesos así, y normaliza la información. Muy bien. Para normalizar la información hay una serie de opciones y es, hay varios métodos de normalizar, no voy a entrar ahora porque me como el tiempo, pero básicamente esto es mínimo máximo. Esto es, coge el menor valor que hay para una columna, coge el máximo valor que hay para una columna y unifica la información sin cambiármela, obviamente. Y la normalización no tiene por qué afectar a todas las columnas. Yo le puedo decir a qué columnas puede afectar y a cuál no. Por ejemplo, ¿melocotones necesita ser normalizada? Sí, porque es un valor que va de 0 a 5. ¿Batido necesita ser normalizada? Sí, porque es un valor que va de 0 a 2. Baylase está con 0, 1. Igual que dulce de leche, igual que fanta, igual que diarrea. Por lo cual, no necesito que normalice esas columnas. Lo que va a hacer esto es unificar todos esos valores. La mejor forma de verlo, ya he terminado de configurar la normalización, es decirle, ejecútate. ¿Cómo se ejecuta esto? Summit. Cuando hago un Summit, que es la forma de decir ejecútate, lo que me dice es, oye, ¿quieres que toda esta información te la guarde en un proyecto existente o en un proyecto nuevo? Yo le voy a llamar un proyecto nuevo, que le voy a llamar entrenamiento, ¿vale? Y le doy ejecutar. Ya está. Estáis viendo la primera ejecución de un proyecto de Machine Learning muy simplote, pero es la primera. Hay que ser un poco paciente. Aquí en todo momento él te va informando en qué estado está la ejecución. Por ejemplo, con el dataset, él no hace nada y aquí te dice, oye, este proceso todavía no lo empecé. El global se está ejecutando. Ahora veréis que esto cambia a ejecutándose. Dispara. Esto va a tardar un minuto y medio. Os vuelvo a una cosa. Simplemente, esto es como un anuncio publicitario. Tomarlo como eso. Un appt que os había dejado por aquí. Y es. ¿Veis? Ahí ya está en qué huele. Es decir, nuestra máquina de computación ya ha recibido el dataset de diarrea, nuestros 100 registros, y ha empezado a procesarlos. Y dices, oye, para procesar 100 registros es un poco patata esto. Bueno, dos cosas. En primer lugar, trabajar con 100 registros o con 100 millones va a tardar aproximadamente lo mismo. La diferencia está en el tipo de máquina de computación que hayas puesto. ¿Recordáis cuando elegimos si había más o menos recursos? Es decir, gasto más dinero en la máquina o gasto menos dinero en la máquina. Pues ahí está la gran diferencia. Os iba a mostrar otra de las fotitos de PowerPoint, pero esto va a terminar enseguida. Porque cuando están running, esto veréis que es relativamente rápido. Recordad que hemos cogido nuestro modelo de datos y lo estamos normalizando. En realidad, esta es de las partes más importantes que tenemos que hacer con respecto a nuestro modelo de datos. Luego será todo puro machine learning lo que vamos a escribir aquí. Me interesaba que veáis esto para que veáis como él, sin haberle dicho más nada que normaliza la columna melocotones y normaliza la columna batido, como él solo va a tomar sus propias decisiones para dejarte las filas unificadas. Es decir, que cada uno de los valores, cada una de las columnas de una fila completa estén entre los mismos umbrales de información. Si tu umbral estaba entre 0 y 1 y había una columna que tenía 6 valores posibles y la otra columna tenía 3 valores posibles, pues te lo voy a unificar. ¿Vale? Bien. Va un poquito patata el azure de aquí. Os paso un anuncio publicitario, entonces, que tenía por aquí. Simplemente para que lo veáis. Hoy hablamos de las imágenes LIDAR. Esto que veis aquí, que son NIDOS, que sepáis que esto ya lo estamos haciendo en España y estamos trabajando con Machine Learning. Hemos entrenado un proceso de Machine Learning. Está hecho con Machine Learning Studio que intenta detectar NIDOS en torres eléctricas. Por más que esta foto, no puedo mostrar las fotos reales, pero lo estamos haciendo en las torres eléctricas, las grandes, las que ves cuando vas por la carretera y ves las torres que llevan grandes cables de alta tensión. Bien, no sé si sabíais, pero hay serios problemas de invasión animal en esas torres y el animal en particular son las cigüeñas que les encanta anidar. Pero, además, son especie protegida. Lo que estamos haciendo en España con esto es sobrevolar las redes eléctricas con drones y detectamos en cuanto una cigüeña ha llegado. Si está permitido quitar un nido de cigüeña mientras lo está construyendo. Es decir, cuando la familia no se ha instalado, por así decirlo. Además, las cigüeñas tienen un problema que es que utilizan los nidos del año anterior, por lo cual esto se convierte en un serio problema desde el punto de vista eléctrico. No por las cigüeñas, sino por el caos que generan a nivel de la red eléctrica. Claro, el pobre animal no tiene ni idea. Eso lo hacemos con Machine Learning. En realidad, nosotros hemos entrenado un modelo que le hemos dado muchos nidos y cuando recoge el vídeo que ha filmado el dron, él sabe reconocer si lo que hay es una bola de barro o en realidad es un nido de una cigüeña y le avisa a un operador. Oye, tal poste numerado con tal, en el vídeo tal, tienes una invasión animal. ¿Ok? Que sepáis que esto lo estamos haciendo aquí. Esto no es Matrix ni nada por el estilo. Bien, he terminado. Ha terminado. Mientras estaba contando lo de las cigüeñas, ha terminado. Se ha normalizado la información. Voy a volver a visualizaros por un simple hecho de que recordéis cómo estaban los datos antes. Estos son nuestros datos reales de diarrea. ¿Vale? Ya me gusta mi modelo de datos. Velocotones de 2, de 0 a 5, batido de 0 a 2. Lo demás ya lo conocéis. Vamos a ver el modelo normalizado. Clic derecho. Visualizar. Dataset transformado. Mirad lo que ha hecho. Lo que ha hecho es, como sé que los valores van de 0 a 5, pues cuando tenías un 4, pongo el valor proporcional, en realidad cuando tenías un 3, pongo el valor proporcional entre 0 y 1. Por lo cual, ahora la columna melocotones tiene el máximo valor que tiene es un 1 y el mínimo valor que tiene es un 0. No es que el dato haya desaparecido. Es que hay datos de 0 con 4, hay datos de 0 con 8, hay datos de 0 con 2, etcétera, etcétera. Con el batido ha hecho lo mismo. Solo que el batido, como tenía menos opciones, es más fácil. ¿Cuánto código has tirado para hacer esto? Nada. Le he dicho, normalízame estas dos columnas. ¿Ok? Baylase, le he dicho que no la toque, dulce derecho no la toques, Fanta no la toques. Perfecto. Bien. Espero que esté ahí claro. Ya sabéis, cualquier cosa me interrumpí. Voy a seguir con mi proyecto de Machine Learning para detectar diarrea. ¿Vale? Siguiente paso que debería hacer es, y esto lo tenéis que tomar como una regla en Machine Learning, lo que estamos haciendo es un algoritmo que predice un valor. Quien, en menos de 5 segundos, me dice si estoy haciendo un modelo supervisado o un modelo no supervisado. ¿Me vale por voz o me vale por chat? Estoy intentando saber si tengo, si voy a tener diarrea en base a una combinación de comida. ¿Yo soy supervisado o no supervisado? Uno, dos, tres, supervisado. Ya me han contestado. Perfecto. Supervisado. Vale. Bien. Veo que mi insistencia ha tenido frutos. Es correcto, es supervisado. ¿Por qué? Porque voy a entrenar mi modelo con las preguntas y con las respuestas. ¿Vale? Bien. Perfecto. Me he reído de un comentario de chat. Perdón. Me ha gustado esa cosa. Vale. Cuando vayamos a entrenar un modelo, es importante decirle a Machine Learning y esto tomarlo como un corolario. De todo tu modelo de datos, nosotros solo tenemos 100 filas, pero imaginar que tenemos 100 millones de filas. Entonces, a Machine Learning le tienes que decir, de los 100 millones de filas, ¿cuántas filas vamos a utilizar para entrenar? ¿Y cuántas filas vamos a utilizar para corroborar que el algoritmo detectado funciona o no funciona? Es decir, por ejemplo, voy a poner un 70-30. ¿Vale? Que es el 70-30 es una división bastante normal. Si yo le digo, quiero que consideres un 70-30 a mi algoritmo de Machine Learning, lo que estoy diciendo es, de las 100 filas, coge 70 filas cualquiera y detéctame. En la combinación de las comidas, tú busca cuál es la fórmula para tener o no tener diarrea. ¿Vale? Coge 70 filas cualesquiera de esas 100. Y una vez que hayas hecho eso y tengas la fórmula, hayas detectado cuál es la fórmula, coge las 30 filas restantes, ahí completamos las 100, y verifica si esa fórmula funciona con las 30 filas. Si ves que no te funciona, el algoritmo está mal. Lo has calculado mal. Si ves que sí te funciona, el algoritmo lo has calculado bien. ¿Ok? Bien, ¿cómo le digo ese 70-30? Ese 70-30 se dice con un proceso que tengo en Machine Learning que se llama split. Esto, el split, lo dice la palabra, el split divide la información. Cuando cargas un split, lo que te dice es, oye, ¿cuál es el factor de split? El factor de split es el 70-30 que estamos preguntando. En este caso, yo voy a utilizar un 70-30, pero podría ser un 80-20 y demás. Hay una pregunta mágica que me han dicho muchas veces y es, oye, ¿cuál es el número ideal para poner cómo, qué porcentaje entreno y qué porcentaje utilizo para testear? No hay una fórmula mágica para hacer esto. Lo ideal es probar y error. Aunque un buen número de partida es el 70-30. A mí me gusta mucho más el 70-30. En el correcto encontraré gente que dice, no, intenta utilizar 80-20. Cuanto más pongas en el primer grupo, más casos le das a tu algoritmo para ser entrenado. Cuanto más número pongas en el segundo grupo, más casos le das a tu algoritmo para verificar que el entrenamiento ha sido bueno. ¿Vale? Lo que no tiene sentido es poner un 50-50. ¿Vale? Porque le das el mismo número de casos de entrenamiento que de pruebas. No tiene mucho sentido. Lo normal es 70-30, 80-20. ¿Ok? Vale. Ya he hecho el sprint. Dale. Sí. Tenemos un par de preguntas en el chat. Cuando quieras le echas un ojo, ¿vale? Perfecto. Uno. Los outliers son fáciles de tratar en Azure ML. ¿A qué te refieres con outliers? Contestame esa pregunta, Luis. ¿Vale? Sí. Los valores que se saben un poco de lo normal, ¿no? Que son registros que a lo mejor en vez de 5 batidos se cuela ahí sin querer un 50 y te fastidia la normalización. Vale. Cuanto más registros tengas, menos incidencia vas a tener en ese registro anómalo, por así decirlo. Que sepas que la mayoría de los algoritmos de Magic Learning, los que tienes en Azure, vienen preparados para esas incidencias. Es decir, si él detecta un registro anómalo 1 en 5.000, lo va a tratar como un anómalo y va a pasar olímpicamente de ese registro. Ahora, si detecta 1 en 10, va a decir, hostia, esto no sé si es un anómalo o es que realmente forma parte del dato. ¿Vale? Segunda pregunta. ¿Podemos hacer un porcentaje? Nada, sin problema. Un porcentaje para el entrenamiento, pero con la misma proporción para el objetivo que tiene la población. Sí, podría. Si lo que me estás preguntando es, ¿puedo hacer un 50-50? Sí, puedes. Pero no te lo recomiendo. Porque tú siempre recuerda que tu algoritmo va a funcionar mejor cuanto más casos de entrenamiento le das. Entonces dices, bueno, como me has dicho eso, le doy un 99% de entrenamiento y un 1% de prueba. En nuestro modelo de datos de diarrea serían 99 registros para entrenar, uno para probar. Cualquier persona, en sentido común, lo que te dice es, hostia, tío, te lo has currado mucho el algoritmo, pero lo has probado muy poco. Bueno, entonces, ¿qué hago? Pongo un 90-10. Ah, eso ya me gusta más. Yo, en realidad, y aquí es donde no está escrito sobre piedra, ¿vale? Un 70-30, un 80-20, ¿vale? A mí me gusta el 70-30. Aquí siempre puedes jugar con esto. Si ves que tu algoritmo no está acertando, está siendo muy malo en la predicción, ¿ok? Vale. Bueno, he hecho mi split. Aquí lo único que te dice es, oye, ponme un número cualquiera para seleccionar las filas. Es decir, aquí da igual que pongas 123, que pongas 1000 o que pongas 12. En realidad, lo que hace es, voy a aplicar una semilla randómica para seleccionar cuál de las 100 filas entra en el grupo del 70% inicial. ¿Ok? El resto, no viene al caso, no me quiero estirar tanto. Listo, ya tengo mi split. Ya tengo dividido. Aquí falta una cosa y es conectar. Es decir, mi juego de datos normalizado se lo paso al split. Perfecto. Voy a seguir escribiendo mi modelo de machine learning porque quedan dos cosillas importantes a mirar. Por ahora no tengo machine learning. Por ahora lo que tengo es mi modelo de datos de diarrea, mi modelo de datos de diarrea normalizado. Y ahora he cogido el modelo de datos normalizado y lo he dividido. 70 para un lado, 30 para el otro. 70 porque puse un 0,7 aquí. Si hubiera puesto un 0,8 sería 80% para un lado, 20 para el otro. ¿Vale? Y vamos a entrenar el modelo. ¿Os imagináis cómo se llama el proceso de entrenamiento? Se llama train. ¿Vale? Cojo mi entrenar modelo y directamente lo que hago es decir, oye, coge la división de datos que has hecho. Ahora os voy a explicar por qué algunos tienen dos salidas abajo, otros tienen dos entradas arriba, porque otros tienen uno. Ahora os explico eso. ¿Vale? He hecho el split y le digo, entrenar el modelo. El entrenar el modelo es busca la fórmula. Es una forma de decirle, oye, tío, busca la fórmula. Bien. Y ahora es donde entra el machine learning puro. Por ejemplo, hay cerca de 50 algoritmos, en realidad hay 16, nada más. ¿Vale? Pero con sus variaciones son cerca de 50 algoritmos puros o distintos de machine learning. Es decir, hay algoritmos para descubrir grupos de cosas. Hay algoritmos para descubrir, predecir un valor, que es lo que nosotros queremos. Queremos predecir la diarrea entre voy a tener diarrea o no voy a tener diarrea. Hay algoritmos que intentan predecir, no un valor entre 0 y 1 o entre falso gradero, sino que intentan predecir un número, un 10. Hay algoritmos para de todo. Entonces, oye, ¿cuál es el algoritmo que tengo que usar? Porque yo a machine learning le tengo que decir qué algoritmo tiene que utilizar. Bien. ¿Hay forma de evaluar o de saber qué algoritmo utilizar? Sí. Hay unas cosas llamadas los algoritmos cheat sheet. No es necesario que os quedéis con esta URL. Esta es la URL de Microsoft. Si ponéis esta información en Google o en Bing, si es que os gusta buscar con Bing, bien, aquí tienes un pequeño esquema que lo que te va a decir es, ¿qué es lo que quieres hacer, tío? ¿Quieres predecir una cosa entre varias categorías? O no, tía, no. Lo que quieres es extraer información sobre un texto. O en realidad quieres predecir un valor. O en realidad quieres predecir un valor entre dos categorías. Por ejemplo, un True and False, a la pregunta de qué es lo que quieres hacer tienes varias respuestas. Y dependiendo de la respuesta que sea lo que tú estás queriendo hacer, tienes unos algoritmos u otros. Esto se ve mucho mejor si, obviamente, si lo amplías y te dice, bueno, hombre, si estás intentando predecir por dos respuestas, es, dependiendo de la cantidad de consideraciones que tienes, tienes un algoritmos que se llama soporte de doble clase, tienes otro que se llama soporte doble pero normalizado, o mejor dicho, en donde has buscado la media, etcétera, etcétera. En realidad, el algoritmo que vamos a utilizar nosotros es un True or False y es lo que llamamos una, es de los más simples que hay y es una regresión lógica. Bien, es lo que se llama un Two Class Logistic Regression. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Mira, estoy buscando un valor que solo puede estar entre el valor A y el valor B, en nuestro caso es 0 y 1, o verdadero o falso, y ya está, no tengo más. Si tuviera tres valores posibles, ya no estaría de este lado, porque la respuesta lo hubiera respondido por este otro lado, de predecir valores. Por lo cual, el algoritmo que vamos a utilizar según este cheat sheet, esta hoja de algoritmos, es el Two Class Logistic Regression. Y, perdón, ese Two Class Logistic Regression tiene que existir aquí. Si no os estoy mintiendo, debo tener algo aquí llamado Two Class y aquí está, Logistic Regression. Vale, la forma de decirle, oye, Modelo, entrénate con esto, es esta. Entrénate, perfecto. Ya está, voy a ejecutar esto. Solo me queda una cosa y esto, todos los proyectos de... Aquí no se configura nada, bien. Y lo único que me queda aquí decirlo son dos cosas. Uno, ¿qué es lo que tienes que averiguar? Cosa que hasta ahora no se lo he dicho. Le he dicho, construye todo esto, pero no le he dicho qué columna es la que tiene que predecir. Aquí voy, le digo seleccionar columnas. Vale, yo sé que la columna que tienes que predecir es la columna de diarrea. Las demás no las tienes que predecir. Es decir, no me digas cuántos melocotones tengo que comer para tener diarrea. Eso no es lo que estoy buscando. Lo que estoy buscando es, dada la combinación de nuestras primeras columnas, mejor dicho estas, bien, esta es la que yo quiero predecir. Pues eso es lo que configuras en tu score, perdón, en tu training. ¿Ok? Y lo último que voy a hacer es agregar algo, confiar en mí, que esto es para que dé el resultado, que es escorizar el modelo. Escorizar el modelo es muéstrame los resultados. Perfecto. Se acabó. Esto va a tardar un poquito en ejecutarse. Si está todo bien, dejé aquí el diarrea. Sí. Hago un summit y... Ah, perdón. Sí, me falta una cosa. Bien. Este último proceso que he agregado, a mí me gusta que pasen esto porque esto demuestra que es demo real, es, oye, ejecuta el modelo que acabas de entrenar. Sí, pero el modelo que acabas de entrenar, nosotros aquí hicimos un split. Es decir, con el 70% de la información, entrena el modelo. Y aquí el score lo que hace es prueba el modelo. Y es lo que dice es, vale, ya sé que el modelo que tengo que probar es el modelo que salga de aquí. Pero ¿dónde está la información? Pues es esta pata que tienes aquí. Esto es, entrena con el 70% y esto es prueba con el 30% restante. Le voy a dar submit y va a desaparecer ese error. Perfecto. Aquí voy a pisar nuestro modelo anterior y esto va a tardar un ratito, ¿vale? Un ratito pueden ser dos o tres minutos. Estamos en una hora, pero ya he terminado la parte de Machine Learning. Solo me queda enganchar esto con Power BI que nos puede llevar más o menos tiempo, pero por no hacer una sesión muy pesada, ahora decidimos si continuamos o no queremos continuar y demás. Yo creo que 15 minutos más podríamos continuar, a no ser que me digáis por el chat. Me acabas de soltar un ladrillo que me estoy durmiendo aquí en casa y entonces me pido el meetup y lo dejamos aquí, ¿vale? Bien, aquí veis que cada una de las cajas se va ejecutando. Ya ha normalizado. Habéis visto que ahora ha normalizado 20 veces más rápido que la vez anterior. Sí, es verdad que la primera vez que tus nodos empiezan a subirse y a bajarse, tardan un poco. Y aquí está ejecutando dos cosas a la vez. Se está preparando el algoritmo y está haciendo el split, ¿vale? Bien. Vamos, mientras esto se ejecuta, porque aquí lo único que estás viendo es ver si cajitas avanzan o no, os he traído una chulada que es Machine Learning también. No es Machine Learning orientado a Power BI, pero es Machine Learning. Yo creo que os va a gustar, ¿vale? Os lo voy a mostrar aquí. ¿Sabéis? Bueno, esperad que no estoy viendo en el chat. Espero que sepáis lo que es Deep Fake. Para los que no lo sabéis, hubo un vídeo de Obama, el expresidente de Estados Unidos, que se hizo muy famoso en redes, porque salió dando un discurso que él nunca pronunció. Era falso, le habían cambiado la cara y las facciones de la boca, ¿vale? Eso, esa técnica es Machine Learning puro y se llama Deep Fake, ¿vale? Os voy a compartir un Deep Fake, pero no malo. Es decir, no con un objetivo malo, como el vídeo de Obama, sino con un objetivo que yo creo que es bueno. Le doy al play y me callo la boca. Espero que os llegue el sonido, ¿ok? Malaria isn't just any disease. It's the deadliest disease there's ever been. Se dice que ha matado más de la mitad de la población que ha existido. Biliyo ni mirongutan, ¿no? Moritkwe. Wamaazala tautolotiflan kulla de giretaini. Me lo puvon zimete fin. Nusavon koman, nusanafón la posibilite. Hame oradi carvain kizarurete. Women shihar rang shisi linda aran guanjú. Hivyo, tunazindua campeni ya sauti. O meli bau a rupi malaria. Speak up and say malaria must die. One voice can be powerful. But all of our voices together. Then they will have to listen. Malaria must die so millions can live. Ok. Más allá del mensaje de la malaria, con el cual a mí me parece una buena acción por parte de Beckham, lo que es importante en este vídeo es cuando él estaba hablando, por ejemplo, aquí. Ahí estaba hablando en francés. Quiero que prestéis atención a cómo mueve la boca. Esto se llaman los fonemas. Hacer esto con inteligencia artificial no tenéis ni idea de lo complicado que es. Porque cada idioma abre la boca, levantas la lengua, muestras los dientes, pones la boca en una posición X y cada idioma de esa posición es distinta. La forma en que dices A en inglés no es la misma forma en que dices A en francés. Se ha utilizado Machine Learning. Obviamente Beckham no habla nueve idiomas. Y se ha utilizado técnicas de fake para falsificar el movimiento de la boca. Ahora que sabéis lo que es, le voy a dar de nuevo al play simplemente para que veáis la parte en español que nos puede resultar mejor. Y que veáis qué tan bien logrado está el movimiento de boca cuando dice esa pequeña frase en español. Se dice que ha matado más de la mitad de la población que ha existido. A mí hay una cosa de este vídeo que me resulta realmente espectacular y es la T de mitad. Nosotros, es muy complicada de hacer. La lengua se va hacia el paladar. Una cosa que para ti es automática. Esto lo han hecho con inteligencia artificial. Esto es DbFake bien utilizado. Os voy a dar otro ejemplo porque debe estar ejecutándose todavía nuestro procedimiento. Que os va a sonar un poco más mundano. Y os aseguro para los que me habéis visto en la cámara que la persona que está hablando no soy yo. ¿Ok? Hola, soy Javier Menéndez Pallo. Estamos probando la generación de vídeo basado en inteligencia artificial para ver cómo queda el resultado final. La verdad es que es sorprendente. ¿O no te parece? Bien. Se va a seguir reproduciendo si lo queréis hacer. Para vosotros mismos tenéis algún modelo para elegir. La empresa se llama Sintesia, aquí lo tenéis escrito, punto I.O. I de Isla o de Oslo. ¿Ok? Obviamente, todo el movimiento de boca no está tan bien logrado como en el vídeo anterior. Pero que sepáis que esta misma gente, la de Sintesia, es la que hizo el vídeo de Beckham. ¿Vale? Esto es DbFake bien utilizado desde mi punto de vista. Y esto es Machine Learning puro y duro aplicado al mercado al día de hoy. ¿Ok? Vale. Entonces, vuelvo a nuestro experimento. Está a punto de terminar. Yo os quiero mostrar el resultado del score. No nos queda casi nada para esto. Tal vez la parte de Power BI se nos queda, pero os cuento cómo se hace. Y además tenemos un asistente que es una CRA. En la parte, bueno, aquí hay muchísimos CRA de Power BI que controláis muchísimo más que yo. La parte de Power BI. Bueno, os voy adelantando una cosilla y es. Es muy importante la parte de Inteligencia Artificial en Power BI. ¿Qué tipo de licencia tienes? Yo no tengo una Premium. ¿Vale? Si es verdad que hay muchas funcionalidades, especialmente la funcionalidad nueva, que utiliza esa parte. ¿Vale? Voy a... Como ha terminado el experimento, os quiero mostrar cómo ha terminado. ¿Qué ha dicho? ¿Vale? Ha terminado la ejecución. Bueno, vamos a ver qué es, cómo está funcionando nuestro algoritmo. Para saber cómo está funcionando nuestro algoritmo, aquí en mi caja de Train, tengo una cosa que es ver el modelo. Pero, perdón, lo tengo en el score, tengo ver el modelo. Y aquí tengo mi modelo original, bien, y dos columnas que no estaban. Y esto es Machine Learning puro que acabáis de hacer, acabamos de hacer juntos sin tirar una sola línea de código. Que hay agregado una columna que se llama las Scored Labels. Y ha agregado otra columna que son las Scored Probabilities. Bien. ¿Qué son las Scored Labels? Las Scored Labels lo que hace es, utilizando el 70% de la información, porque me has dicho que querías utilizar un 0,7, es decir, el 70%. El análisis que he hecho de tus datos, es decir, he estudiado las combinaciones de melocotones batido, baile, dulce, leche y fanta, y he mirado qué resultado tenía para diarrea. Y ahora te digo qué resultado hubiese dado con mi algoritmo, es decir, con el Machine Learning que acabo de detectar. El Scored Labels te da el resultado y las probabilidades te dan el exacto de ese resultado. Por ejemplo, si no has comido melocotones, no has tomado batido, no has tomado baile, no has tomado dulce de leche, no has tomado fanta, nosotros decíamos, no vas a tener diarrea, a él le da un 0, pero en realidad le da un 0,25. No lo voy a explicar ahora. Lo que sí es, me voy a ir a esta combinación. Y en esta combinación, lo que dice la tercera, esta que tenemos aquí, es, si he tomado dos melocotones, he tomado dulce de leche, aquí esta combinación es matadora, esto ya lo sabéis, porque yo os dije que había preparado los datos, que para cuando se combine dulce de leche con melocotones, te vas por la patada abajo. ¿Vale? Y además, ya está, ni batido, ni baile, ni nada. Y yo he dicho, sí vas a tener diarrea. A él, su columna, su algoritmo calculado le dice, vas a tener diarrea, pero estoy un 77% seguro que vas a tener diarrea. Para él, recordar, de 50 para abajo es no, de 50 para arriba es sí. Pero esto no me interesa, en realidad. Lo que me interesa es saber cuándo el algoritmo está dando un resultado que es distinto a el resultado que yo estoy teniendo. Por ejemplo, en este registro que está aquí, el del 0,8. 0,8 es, me comí cuatro melocotones y tomé Fanta y sí tuve diarrea. ¿Vale? Perfecto. Esos son nuestros datos reales. Él dice que no hubiera tenido diarrea. ¿Por qué? En primer lugar, a él, su algoritmo le está dando un 0 porque en realidad lo ha calculado a 0,38. Esto quiere decir que, oye, según los 100 registros que me has pasado, mejor dicho, los 70 registros que me has pasado, porque has procesado un 0,7, la combinación de melocotones con Fanta no produce diarrea. Sin embargo, tú me dices que sí la produce. Lo que está diciendo esta diferencia del dato aquí es, por más que tú me estás diciendo que sí, la concordancia de los 70 registros o de los 70 millones de registros, me da igual, me indica a mí que esto debería haber sido un no. ¿Qué es lo que hacen los científicos de datos con esto? Estos son los registros que interesan para saber si tu algoritmo está funcionando bien o está funcionando mal. ¿Por qué? Por justamente cuando la score y el resultado que estás esperando no coinciden. Esto es lo que te va a decir si realmente tiene peso o no tiene peso, o mejor dicho, si tu algoritmo se está calculando bien o no se está calculando bien. ¿Ok? Bien, hemos hecho nuestro primer experimento. Lo que os iba a decir, lo que pasa es que no me quiero pasar tanto de tiempo, es, oye, quiero consumir esto con Power BI. Perfecto. Yo tengo un Power BI escrito aquí. Perdón. No tengo ninguno escrito. Tengo un Power BI en blanco. La forma de consumir esto, podría escribir 20 formas para consumir esto. En realidad voy a hacer, me voy a traer la Excel simplemente para que me habilite mis hojas de datos. Hay una cosa que os quiero contar y es, no nos va a dar el tiempo para verlo aquí. Le voy a decir que quiero cargar esa hoja. Como veis, es la misma hoja de hoy. Aquí vosotros sois bastante expertos en esto. Pero hay una cosa que os quiero mostrar, que lo tenemos en nuestro Machine Learning, que es, tenemos una parte por aquí, que son nuestros, si no me equivoco lo deberíamos tener por aquí, nuestro entrenamiento. Vamos a ver si lo tengo por aquí. ¿Cómo se ha ejecutado? Sí, aquí hay una serie de métricas. No, no se ha generado. Vale. Esto es porque no lo he publicado. Dame un segundo, vamos a publicarlo. Esto de Create Inference Pipeline, os lo expliqué hoy, que es, hasta ahora estoy en un entorno de desarrollo, el Create Inference Pipeline. Entonces, Pipeline lo que hace es publicarlo a producción, por así llamarlo, ¿ok? Es, no hace otra cosa que publicar a producción nuestro experimento. Aquí voy a poner publicación en Pro. Bueno, publicación simplemente. Ya está. Lo que tarda en ejecutarse. Esto no va a tardar tanto. Vuelvo a nuestra parte de Power BI. Cuando esto termine, hay una cosa chulísima que os va a dar el Magic Learning Studio y va a ser, una vez que esté creado nuestro entorno de producción, que se está creando ahora, por eso he hecho ese Create Inference, en algo llamado nuestros endpoints, los endpoints en donde realmente se ha publicado el experimento. Ya veréis que se va a crear uno cuando se termine de desplegar. Ese endpoint te va a dar tres códigos fuente distinto. Uno es el código C que necesitas ejecutar para consumir este experimento, es decir, para, pasando un nuevo modelo de datos, predecir si tienes diarrea o no en C. El otro es en Python y el otro es en R. Espero que al contaros esto, os esté sonando la música, porque esa es la forma en cómo vas a Power BI y desde una transformación de tus datos, ¿vale? Uy, se me ha abierto el transformador aquí. Estoy intentando mover la ventana, os lo juro, aquí. Desde aquí podéis ejecutar scripts de R, que sepas que el propio Match Learning Studio te va a ejecutar, va a hacer la llamada, te va a decir qué código tienes que pegar para ejecutar, para llamar a tu R o, si te mola más, a tu Python. Lo repito, te da código C de la llamada, te da código R y te da código Python. Hay otra forma de hacer esto. Para ejecutar R me consta que para algunos casos necesitarás una versión Premium o no. La otra forma de escaparte a la utilización de la versión Premium, con esto no estoy pretendiendo que no licencie Microsoft ni nada por el estilo, sino que simplemente depende de las herramientas que tengas. Existe que sepáis que en nuestra fuente tenemos una cosa que es exportar datos, ¿ok? Este exportar datos, lo voy a arrastrar porque igual la ejecución de lo otro se sigue realizando. Este export data, perfectamente yo puedo coger el modelo y exportar datos. Y cuando voy a exportar datos digo, oye, quiero exportar a un SQL Database, ¿bien? Y seleccionar un SQL Database existente. Por eso yo hoy os había dicho, que lo tengo por aquí, que había creado un SQL Database con su propio SQL Server para poder volcar la información. Es decir, yo podría coger mi modelo de datos y mi modelo de datos no, el resultado de mi algoritmo de Machine Learning, los 100 registros, volcarlos en el SQL y ese SQL consumirlo desde mi Power BI. En realidad lo que estás haciendo es consumiendo el Machine Learning a través de un SQL Database. Desventaja de hacer esto, el tiempo real hay que elegir, hay que configurarlo muy bien, tendrías que tener muy bien sincronizado cuando se ejecuta tu Machine Learning y cuando tu Power BI recoge datos del Database para que la información esté desactualizada. Esa es la desventaja, que ese trabajo de minería hay que hacerlo. Ventaja, no estás utilizando una versión Premium, yo tengo una Pro normalita para poder hacer esto, ¿ok? Lo ideal sí sería contar con esa versión Premium y nos dejamos demandas para eso. Os quiero mostrar simplemente, a ver si ha terminado de publicarse, no, se está publicando y ya va a terminar. Ahora, al final os muestro qué gran venta, lo de los endpoints que os decía, porque os quiero mostrar el código. Es que el tío te escribe todo el código, no hay que currarse absolutamente nada, ni aprender Python, ni aprender R para poder utilizar Machine Learning aquí. Mientras esto se termina de generar, señores, quiero dedicar último minuto, me he pasado bastante, bueno, me he pasado dos minutos de esos 15 que dijimos, dedícalos a preguntas, respuestas, dudas, cosas que te gustaría saber y nunca te has atrevido a preguntar, que tengáis por ahí. Así ya le damos, ya finalizamos la sesión después de eso. Dispara, disparar, si es que las hay. ¿Ok? Venga, sin miedo. A ver, a ver, que tú de aquí, hasta que eso no esté en Power BI, no te mueves, porque yo tengo que dormir hoy. Perfecto. Algo sí en lo que se prepara, yo sí tengo una duda y es los precios. ¿Qué es tan caro va esta parte? Vale, a ver, en realidad hay una cosa importante que es, tu workspace de Machine Learning de por sí no cuesta nada. Es decir, todo este espacio, todo este entorno, aunque lo tengas en producción, te cuesta cero patatero. Lo que sí importa mucho aquí es la computación que tengas asociada a tu proceso de Machine Learning. En primer lugar, yo tengo una computación, para que se me cargue la pantalla, le voy a volver a dar New, que utiliza un estándar DS11 V2. Esto quiere decir que yo no he configurado esta máquina, te la configura automáticamente Microsoft. Cuando voy a elegir el tamaño de la máquina virtual, voy a volver a poner el DS11, que es la máquina que yo utilizo. Estamos hablando de una máquina que tiene 12 cores, que tiene 14 GB de RAM y tiene un storage de 28 GB de disco. Con esto vas sobrado y te cuesta 19 céntimos la hora, ¿vale? Bien, con respecto al clúster, que lo necesitas para que tu experimento funcione, voy a hacer lo mismo con la DS11. 20 céntimos por hora, ¿no? 19 o 20 es lo mismo. Te lo voy a poner por aquí. Y aquí lo tienes otra vez, como la máquina es la misma, solo que recuerda que de estas máquinas yo tenía dos. O sea, me estoy gastando 40 céntimos por mi clúster de computación, más los 20 de mi instancia de desarrollo, por así decirlo. Y ahora necesito ese clúster de inferencia. Pasa exactamente lo mismo porque los tipos de máquinas que estoy utilizando son los mismos, por lo cual, si yo aquí elijo North Europe, la DS11 me va a costar, otra vez, los mismos 20 céntimos. Estas son máquinas virtuales, por lo cual no va a cambiar el precio. Y esta DS11-V2 es exactamente la misma de las que tenía en computer class, por lo cual sabes que por hora de uso te va a costar 20 céntimos. Es decir, si todo este experimento, toda esta despliegue que hemos hecho, no sube, nunca lo apago. Es decir, tengo una máquina de desarrollo ejecutándose constantemente. Tengo dos nodos para procesar mi desarrollo que nunca se bajan. Recordáis que cuando yo lo configuré, le dije, si estás siendo, le dije, mínimo dos nodos, máximo dos. Es decir, siempre hay dos arriba. Pero si hubiera puesto un cero mínimo, cuando él detecta dos minutos de inactividad, automáticamente te pone el nodo en stand-by, porque así te ahorras pasta. En pocas palabras, ¿cuánto me está costando el experimento que he dicho, que os he mostrado? 20 céntimos por aquí, dos máquinas aquí, por lo cual son 40 céntimos más, 60, más otros 40, porque son dos nodos de Inferno. Me está costando un euro la hora a full. ¿Cuántos registros puedo procesar? Los que quieran. Mil millones. Los que quieran. Ese es el coste que tienes de Machine Learning. Se acabó, no hay más coste. Da igual cuántos nodos. Siempre estoy considerando que las máquinas están a full, porque si en algún momento, repito, baja, el coste baja, etcétera, etcétera. Entonces, a ver si lo entendí. Una vez, porque bueno, la idea no es que yo hago el modelo. Sí, el modelo, lo pruebo y ya está bien. Sí, ya esta parte de desarrollo, de hacer el modelo y probarlo, pues las apago y dejo solo la máquina de inferencia. Correcto. ¿Correcto? Sí. Entonces, yo una vez que tengo la máquina de inferencia, lo tengo ahí publicado. Y si, por ejemplo, yo hago una petición, paso un conjunto de datos, de esto, dime si esto da diarrea o no. Eso toma, digamos, un segundo. Me va a tomar ese segundo. Me va a contar los otros 120 de apagarse. Entonces, ¿me descontaría de mi hora 121 segundos por esa petición? No, no. En realidad es. Tú puedes utilizar todo el tiempo que quieras la infraestructura que quieras. Esa infraestructura, según lo que acabamos de configurar, te va a costar un euro la hora, la utilices o no la utilices. Solo que Microsoft, si detecta que tu entorno de desarrollo está dos minutos detenido, es decir, no está haciendo nada, te lo apaga automáticamente. Cuando detecte que hay carga, te lo vuelve a subir él solo. Es como si fueras a la máquina virtual y le dijeras suspender o apagar. Pero cuando la fuese a necesitar, ella sola se encendiese automáticamente. Y mientras está, mientras está así apagada, cuesta. No cuesta. Cuesta cero. No te cobra. Microsoft no te cobra. Por eso repito. Y es, si tengo este experimento de cálculo de diarrea una hora funcionando, me cuesta un euro. Me ha costado un euro. Si empieza a correr la hora y durante los dos primeros minutos no hago nada, el clúster de desarrollo lo apaga. Porque dice, este tío no me está usando. Por lo cual, ahí ya te ahorras 40 céntimos. La inferencia, que es la producción, que es decir, donde está publicado tu algoritmo, ese nunca se apaga. Ese siempre está cayendo dinero. Ahí. Por lo cual, el mínimo serían 60 céntimos por hora. El máximo es un euro. Y os voy diciendo una cosa. El Machine Learning, de por sí, es caro. Bien. Pero tienes que tener en cuenta otra cosa. Y es, no siempre tienes por qué utilizar el Machine Learning. Es decir, mi parte de instancia de computación y mi clúster de computación solo lo utilizo para desarrollar. Siempre solo puedo dejar publicado mi clúster de inference. Mientras tu algoritmo no necesite ser modificado, es decir, no tengo que agregar lógica, pues sigue siendo válido. Por lo cual, estaríamos hablando 40 céntimos la hora. Para predecir mi diarrea, 40 céntimos la hora es carísimo. Para predecir el tiempo, 40 céntimos la hora no es nada. Y para predecir otras cosas, que yo no os dije hoy, pero esto ya se está utilizando, yo mismo me he ofrecido en el equipo de trabajo de esto, por ejemplo, investigación de la cadena de ADN del COVID. Esto no quiere decir que estemos buscando la cura del COVID. Eso dejo a la gente de medicina para eso, que yo no tengo ni pajotera idea. Otra cosa es coger la cadena de ADN, el DNA del COVID y decir, oye, el ADN de este bicho está compuesto por estas proteínas, por estas sustancias, por así decirlo. Bien, sabemos, porque hay modelos de ataque médico, que determinadas sustancias atacan a determinadas combinaciones de cadena. Por lo cual, lo que puedes hacer es matching learning para, al final lo que estás haciendo es buscando un algoritmo que ataque una cadena. Para nosotros, una cadena eran las comidas que producen diarrea. Si ahora te cambio la palabra diarrea por COVID, no estoy intentando, ni muchísimo menos, no me malinterpretéis, minorizar el problema, porque la cantidad de columnas es totalmente brutal, pero es como se hace. Que sepáis que el research que ha hecho Microsoft con el cáncer lo ha hecho así. Obviamente no tiene cinco columnas y no es algo tan trivial como vehicular diarrea, pero se hace así. Es decir, utilizamos matching learning para buscar la respuesta a cuando una cadena deja de funcionar. Es decir, tu columna tiene cáncer igual 1, se convierta en 0. Eso es matemáticamente decir que no tienes la cura del cáncer, pero tienes una posible cura del cáncer. Por lo menos sobre el papel, sobre la teoría. Ahora tiene que venir la parte médica y tratarlo. Esto es tan real, esto lo estoy inventando. Es el caso de éxito de lucha contra el cáncer publicado por Microsoft en todo el planeta. Así tenéis cientos de modelos que hacen cualquier cosa, predicción de marea, predicción del tiempo, etcétera, etcétera. Por fin, ha terminado. Esto es lo que os quería mostrar, chicos. En el endpoint, tengo una cosa aquí. Cuando ha terminado el diseñador, perdón, que esto no os lo mostré. Yo le he dicho, oye, ya tengo todo publicado. Haz un deploy, crea un inference, que es publica en producción y luego le doy al botón deploy, que es súbelo a producción. Primero publica y luego lo habilitas. Vale, una vez que lo habilitas, en esta sección llamada endpoint, es donde se ha publicado. Lo llamé payo, ¿veis? 722, acabo de publicar. Vale, si selecciono payo y le digo consumir, mirad, código C de cómo tienes que llamar, lo que tienes que pegar en tu código para llamar al procedimiento. Código Python y código R. Repito, yo no tengo Power BI Premium, por lo cual este código R no me va a funcionar. ¿Vale? Es decir, oye, no me va a encontrar mi algoritmo de Machine Learning. Debería poder, debería tener una licencia Premium para poder llamarlo. ¿Cuál es la situación? Aquí él ya te dice, oye, para que tu primera llamada no pete, yo le paso unos datos de prueba. Estos datos de prueba pueden ser columnas de tu Power BI, perfectamente. Este código vas, lo fusilas así como está, le dices, copiar todo, voy a mi Power BI, run rscript y tururú, lo pegas. Y va a funcionar. Incluso hay un detalle que por aquí está y es, esta URL es tuya únicamente. ¿Veis? Esto es la máquina de Azure donde está publicado mi experimento. Y esto vale oro, me lo podéis copiar tranquilamente porque dentro de cinco minutos habré borrado el recurso. Y esta es la clave única con la que accedes a este recurso. Es decir, ¿sabéis, no? Cómo funcionan los recursos de Azure, que se necesitan dos cosas. Se necesita una URL y se necesita una key. Esta es mi key. Y solo mía, solo de mi recurso. Esta key identifica de forma unequívoca a el endpoint payo llamándolo desde R. Lo que os decía hoy es que otra forma que tenías de hacer esto era exportar datos a una base de datos, SQL. Yo no tengo store, por lo cual voy a crear uno. Aquí el nombre del servidor, mirad, es tan fácil como donde tengo el nombre de mi servidor. Perdón, me voy a ir a la SQL Database, por lo que estáis mirando. Este es el nombre de mi servidor. Lo copio, minimizo, lo pego. La base de datos se llamaba, ¿dónde tenemos? MurciaDB. Autenticación de SQL, el usuario se llama mid-murcia y la password no la digo mientras la escribo, porque sería absurdo. Crear. Algo me he equivocado. Sí, claro, todo esto sobra. Perfecto, lo ha creado. El nombre de la base de datos la vamos a llamar diarrea. Y las columnas a exportar son todas las que tengo aquí. Control V. Más una llamada. Visualizar. Score dataset. Lo llama scored levels. Perfecto. La columna scored levels. También la quiero. No hay más remedio, ¿ok? Y aquí un espacio. Perfecto. Se acabó. Ya está. Esto. Cuando dé un nuevo submit, va a exportar datos. Si no me falla y he puesto bien las credenciales y todo eso, va a exportar datos. Voy a abrirme una cosa en mi ordenador. Esto lo conoceréis. Se llama SQL Management Studio. Y vamos a conectarnos en SQL Server a ver si realmente se han volcado datos. Preguntas de mientras. La app Refase también funciona muy bien. Una cosa que dijo Luis Pastor hoy. Sí. Correcto. Refase es una... ¿Perdad? Yo duda. Para los scripts de Python, ¿aplica el mismo licenciamiento premium? Que yo sepa. Sí. Sí. No soy... Yo repito. No soy un experto en licenciamiento de Power BI, pero te lo piden. He encontrado algún truco a nivel de Internet, alguna documentación que dice, oye, si defines tu experimento de Machine Learning, lo puedes definir como se te dé la gana. Pero si en el Python haces determinada cosa, sí puedes llamar a la evaluación de la columna. Es decir, le pasas tu registro y él te da la previsión o la predicción de, en nuestro caso, el 1 o el 0 de si vas a tener diarrea en base a ese registro. La desventaja, yo lo vi... Esto lo he encontrado. Cualquier cosa después lo comparto por redes. El tío decía, oye, esto es muy bueno porque me ahorro la licencia premium. No sé hasta dónde es legal. ¿Vale? La parte mala es que hace una llamada por cada fila que tienes en tu dataset de Power BI. Esto quiere decir que si la cosa va rápida y no hay mucho cálculo, va a ir como un tiro. Pero si tu algoritmo es extremadamente complejo y es lento, pues imagínate lo que va a tardar con una llamada de fila por fila. ¿Vale? ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? En Azure MD Studio podemos... Es que lo que has visto es Azure MD Studio. Darte un segundo. Aquí está MurciaDB. Tablas. No hay tablas. ¿Vale? Me estoy conectando en tiempo real. Vamos a esperar a que termine nuestro experimento. Ya está exportando datos. Esperemos que termine bien. Si no he metido la pata. Lo que has visto es Azure Machine Learning. Esto, este entorno que ves aquí, Ignacio, es el Azure ML Studio viejo. Si no me equivoco, hace tanto tiempo que no lo uso, que ya no lo tienes ni disponible, el Azure MD. A ver, espera. Que estaba aquí, tal vez. ¿Dónde está mi workspace? Mi workspace, mi workspace aquí. No, ya no lo está. Porque antes aquí estaba el enlace a el Machine Learning Studio viejo. A lo que se refiere, Ignacio, es que esta herramienta web que estáis viendo, que os he mostrado aquí, antes tenía una herramienta estilo cliente pesado. Una cosa que te podías descargar y, además, también la tenías en web. Microsoft lo ha quitado. Lo ha quitado porque estaba manteniendo dos herramientas para hacer lo mismo. Oye, mirad. Ha exportado los datos. Bien. Los ha exportado. ¿Qué quiere decir que los ha exportado? Vuelvo a mi manáso de un estudio. No se ven tablas. Clic derecho. Refrescar. Mirad. Debedo, diarrea. Select de las primeras mil filas. Y aquí viene, vamos, mi modelo de datos con una columna que es la importante. Una columna agregada. Que es, esta es la predicción. Yo la he llamado Score Levels porque no la he cambiado. Lo elegante hubiera sido llamarla predicción. Y esto es, esta combinación, el match of learning que nos hemos currado en la última hora y media, es correcta, es correcta, es correcta, es correcta, difiere. ¿Ves? Entonces, aquí dije yo, da diarrea, pues el match of learning que acabamos de decir es, no, este caso no debería tener diarrea. ¿Vale? ¿Por qué lo dice? Basado en la información. No se está inventando nada. Aquí coincide, 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 no coincide, 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 no coincide, etc. Me está devolviendo el Score Levels. Ahora contesto esa pregunta que me acaba de aparecer en el chat. Como aquí el amigo Darlys me ha dicho, yo te mato si donde no conectes con lo que tienes que conectar. No sé si es necesario que muestre esto en Power BI, pero sabéis, ¿no? Que puedo ir a Power BI y decir, quiero un Get Data de un SQL Database. Yo creo que esto lo sabéis. Pero si no lo sabéis, os lo muestro. Me voy a trasladar ese dato de diarrea para aquí. Azure SQL Database. Ahí viene. Vamos a ver si tenemos la diarrea. El servidor es el que tengo por aquí. Perdón. SQL Database. Aquí está. Mi memoria es de terror. Ese es el servidor. La base de datos que era MurciaDB. Vamos a hacer un Direct Query. Y si, si no me equivoco, me debería pedir credenciales ahora. Correcto. Las credenciales son también Murcia. Esto es credenciales de SQL con esta password. Y si todo va bien. Y si todo va bien. ¿Dónde he metido la pata? Aquí probablemente. Aquí. ¿Te dejas. ¿Te dejas? ¡Yujú! Diarrea. Con nuestra columna. Es por la vez. Señores, aquí tenéis vuestra predicción de diarrea. Vuestra predicción de diarrea. Sí, ok. Fuera. Ahí está. Ha quedado un poco gracioso. Vuestra predicción de diarrea la tenéis funcionando en Power BI. Básicamente, de mi worksheet original, entiendo que sabéis cómo unir una tabla o una Excel a esta base de datos, pero, vamos, ya sabéis cómo va esto. ¿No? Tuki, 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 etcétera. ¿Vale? Esto en formato tabla. Por decir alguna cosa. Los está bonificando todos. En fin. Aquí es una cuestión de trabajar con los datos. Poca cosa hay más aquí. Creo que puedo. Obviamente aquí te puedes empezar a crear relaciones. Depende si tienes tu ID o no. No os voy a dar clases a vosotros de Power BI. Aquí lo importante es que esta columna viaje. Y el score labels, ya habéis visto, que sí ha viajado. ¿Vale? Recordar. Importante. Repito. No quiero daros trucos de cómo evitarte el licenciamiento, pero aquí el licenciamiento previo lo estamos evitando. ¿Cómo? Lo estamos evitando porque nuestro algoritmo pasa de Machine Learning a exporta datos a un SQL Database y nuestro Power BI lee ese SQL Database. ¿Vale? ¿Bien? Creo que eso ha quedado claro. A ver. Es una forma más de hacerlo. ¿Vale? He visto que hay una sección Automate DML. Esto es una opción que brinda Azure para elegir por ti el modelo de algoritmo más apropiado. Según su propio criterio. Correcto. Si no queréis aprender Machine Learning y toda esta parte, que a mí me puede gustar más o menos, pero yo reconozco que soy un poco friki. En Automate DML, básicamente, lo que hace Automate DML es dame un dataset, dame qué es lo que quieres obtener. Es decir, yo en este caso le diría, quiero adivinar o predecir. Adivinar no se adivina, se predice. Quiero predecir la columna de diarrea y él lo que va a hacer es, si no lo tengo por aquí, es coger todos estos algoritmos que tienen sentido para predecir una columna que puede tener valor cero o uno. Hay varios tipos distintos. Nosotros usamos uno de ellos. Y va a aplicar todos esos algoritmos, te va a construir un experimento por cada uno de los posibles algoritmos. Si hay 50 algoritmos que aplican, te va a hacer 50 experimentos y te va a dar el resultado. Es decir, te va a decir, mi nivel de acierto con el algoritmo tal es 70%, con el algoritmo tal es 80%, con el algoritmo tal es 25% y además te lo ordena por acierto. ¿Cómo sabe el que ha acertado o no? Vuelvo a la... ¿Recordáis la fórmula 70-30 o 80-20? Así es como lo saben. Por lo cual, esto es una forma de ahorrarte el mejor algoritmo, de descubrir cuál es el mejor algoritmo. Eso es auto-ML, ¿vale? O como me gusta decir a mí, machine learning para vagos. Pero está bien, no, es una broma. Es una forma de no escribir 50 experimentos que todos hacen lo mismo y la única cajita que cambia, porque entre nosotros no es más que eso, la única cajita que cambia es esta. Esta cajita que estoy moviendo aquí. Todo el resto es lo mismo. Lo único que cambia es el algoritmo. Pues, tío, cúrratelo tú y dime cuál es el mejor algoritmo. ¿Cuál es el mejor para mi juego de datos actual? Bueno, esto me ha pasado y lo he visto en un banco. Un banco con algoritmo de machine learning que, cuando cambió los datos, dejó de ser el mejor posible. Y eso es porque el tío que había escrito el algoritmo de machine learning eligió mal el algoritmo. Y lo eligió mal no porque no supiese, porque se equivocó. En vez de elegir la tercera cajita, eligió la cuarta. Fue un gazapo, ¿vale? Con auto-ML igual no puedes jugar con los parámetros. No, por supuesto que no. Auto-ML no está pensado para que escribas tu algoritmo definitivo. Auto-ML está pensado para que, en vez de copianpastear este proyecto, ¿vale? Que en nuestro caso se llama Pipeline Created on 10 del 8. En vez de copianpastearlo 20 veces y probar 20 algoritmos distintos, la regresión normal, la regresión lineal, la regresión logística, la regresión de tal otro tipo, en vez de copiarme 20 veces el proyecto y solo cambiar esta cajita, él lo hace por ti. Una vez que ha obtenido el resultado y dices, el mejor resultado lo obtengo con el algoritmo, mira, para no usar el mismo, perdón, lo obtengo con el algoritmo, voy a decir una burrada porque no aplica para esto, con una regresión de tipo Poison, ¿vale? Bien, eso te lo ha dado Auto-ML y dices, perfecto, ya sé que ahora mi proyecto es todo igual, pero cambio el algoritmo, quito el to class Logistics Regression y pongo un Poison. Poison, vale, debería estar, no se escribe así, tío, Poison Regression, suelto, arrastro, ya tengo Poison Regression, borro esta, como esto no voy a hacer nada, engancho esta y ya está. Yo ya sé que hay un análisis de Auto-ML que me ha dicho, el mejor algoritmo, el que es más certero prediciendo diarrea es Poison, perfecto, es esto, vuelvo a hacer un summit, vuelvo a publicar, lo pongo en producción, hago el deploy, ya está, tu mejor algoritmo. ¿Vale? Pero aquí no puedes jugar con los parámetros, lo que he hecho es ahorrarme, ejecutar el mismo proyecto con algoritmo distinto 20 veces, ¿vale? Algo pasa que o se ha dormido a todos o tenemos a todas las personas conectadas, espero que estéis enganchadas al tema desde hace rato, creo que no salís. Más preguntas, yo me quedo aquí hasta las 12 de la noche, no tengo problema, me da igual. Más, más preguntas. Hemos hablado de la pasta, hemos hablado del despliegue, hemos hablado del SQL Database, los R scripts. Una cosa más, recordad que tenéis que publicar esto como inference y hasta que no hagas un deploy, cuando en realidad has hecho un inference, que está en este modelo, ¿bien? Cuando le das al inference, él te ha agregado estas dos cajas. Estas dos cajas no las he pintado yo. Esto en realidad es como realmente funciona Machine Learning. Él ha hecho un servicio, ha hecho un servicio web donde entran los datos y ha hecho un servicio web donde salen los datos. Repito, aquí no hay código mágico que he escrito por detrás de vosotros. Vosotros no habéis visto construir este algoritmo sin tirar ni una sola línea de código. Hay una cosa que ya hemos hablado con el equipo de producto, una de las tajas de ser MVP es que hablas con el equipo de producto, no es una cuestión de fardar. Yo no hablo con ellos para decir lo bueno que son, al revés. Normalmente les doy por saco y les digo, oye, determinada funcionalidad es requerida o sería bueno tenerla. Esta, esto es una de las funcionalidades que ya hemos pedido que no esté aquí. Esto. Esto es muy bonito. Esto lo han pedido. Esto lo han pedido distintos MVP del planeta. Han logrado convencer al equipo de producto que es, tío, es que llego hasta aquí, he publicado todo y ahora no me dices cómo consumir esto desde Power BI, desde Excel, desde una aplicación Python que yo me he escrito, desde una aplicación DC. Tío, genérame el código que no te cuesta nada. Y ellos esto lo agregaron. Vale, la siguiente petición es, tío, muchas gracias por generar el código, pero no me puedes poner unos botoncitos aquí que sean conectar con Power BI. Yo estaba, cuando se les pidió eso, se partieron de risa, pero lo han aceptado. Es decir, en próximas versiones, aquí habrá un conectar con Power BI. Seguramente lo que te darán es el conector, la cadena de conexión toda lista. Power BI, Excel, seguramente desde SharePoint también, probable que agreguen algo para Teams. Eso es lo que se viene. Lo puedo decir porque esto no está, o sea, todavía no se está haciendo. Simplemente que sepáis que se ha solicitado, ¿vale? A Microsoft, que agreguen esa funcionalidad. Esto está vivo, es la parte buena que tiene la web. Y yo que pensaba que hoy iba de sexo. Eso ya lo aclaré al principio, que como esto se publica, no me dejan bajarme los pantalones, pero que estaba en pelotas por la camisa. Yo creo que ya puedo habilitar esto, que me ha dado la noche por aquí. Voy a dejar de compartir más. Cross, espera. Cross, me lo hice para ir probando mezclas de dataset. Set, training, set, vale. No puedes, sí, sí puedes combinar dos algoritmos. Hay una cosa, espera que he dejado de compartir, innecesariamente. Hay una cosa que vale la pena mostrar aquí. Yes, tú puedes complicarte esto todo lo que quieras. Dame un segundo. Voy a hacer una barrada, porque ahora voy a borrar este proyecto, por lo cual no importa que lo guarde un poco, ¿ok? Pero os quiero mostrar esto. Perdón. Tú perfectamente puedes hacer. Recordar que aquí había un to class regression. To class boosted logistic, ¿vale? Aquí está. Esto es completamente posible. Tengo el to class, tengo el split data aquí. Puedo hacer esto, que es parecido a lo que me acabas de preguntar por el chat. Train model. Train model. Puedo hacer esto. Perdón. ¿Ok? Aquí tengo un train model tirando de regresión, perdón, de logistic, de, joder, de, joder, de tu class regression. Aquí tengo un train model tirando de un poison. Lo que debería agregar aquí es otro split data y hacer con el mismo juego de datos, dividir mitad para un algoritmo, mitad para el otro. ¿Bien? Entonces, estoy con un solo experimento entrenando regresión logística y con el mismo experimento entrenando poison regression. Ya te digo que aquí la poison no pinta nada. En realidad, si sería útil, daría un resultado, pero la poison está pensada para cuando tienes más de dos valores. Cuando tienes 0, 1, true o false, rojo y negro, blanco y azul, no tiene mucho sentido una poison. Una poison tiene fuerza cuando hay más de dos. ¿Ok? Y hacer un score de todo el resultado que viene por aquí. Esa es tu forma de comparar esto. El problema es que casi duplicas todo el dibujo solamente poniendo dos. Ahora, imagínate que te hago la misma pregunta que has hecho tú, Nacho, Ignacio, pero con cinco. Ya te vuelves loco. Terminas dibujando una sábana brutal. Ahí es cuando auto ML tiene sentido. Porque dices, ¿Sabes qué? No voy a dibujar la sábana nada. Pruébalo tú, tío. Pruébalo tú y dime cuál es el mejor. Y tú te vas a cuchillo. En vez de coger uno, coge los dos mejores. ¿Bien? Ya te digo también, que esto nunca lo hagáis. Esto es un meetup, tío. No pruebes con un dataset de 100 registros. Esto es una cosa para jugar y para haceros reír. Lo ideal es que pruebes con un modelo de datos guapo. 10.000 por lo menos. Si tienes 100.000, mejor. ¿Vale? Más. Chao. Gracias. Listo.